Quince años ya has cumplido Hija mía, cómo has crecido Estamos tristes, también alegres Felicidades, dice tu gente Quinceañera, mi quinceañera Mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre Y en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera Quince años, quince primavera A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu vida, tu amor y tu espacio Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Ahora ven aquí conmigo Quiero dormirte mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu un niño siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi corazón 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 ¡Gracias!